Hoy, como sabéis, hemos hecho la primera reunión con el grupo del Carrequín Podemos. Creo que es innegable también que ha transcurrido en un ambiente, como esperábamos, en el que íbamos a encontrar grandes posibilidades de acuerdo. Y la verdad es que también lo que hemos hecho ha sido repetir el mensaje que habíamos lanzado en campaña y que quizás por los ruidos que ocurren en este tipo de situaciones no había sido suficientemente bien entendido por el Carrequín Podemos. Porque hemos iniciado además la reunión compartiendo el diagnóstico, el diagnóstico que hacemos desde luego sobre Euskal Herria y luego ya circunscribiéndolo a lo que es la comunidad autónoma vasca. Y en este diagnóstico también, sobre todo lo que tratábamos es de dar la importancia que tienen que tener las tres líneas principales de trabajo en la próxima legislatura y también a futuro. Lo que también hemos compartido con ellos es, desde luego, la primera parte, que es el carril económico-social, la necesidad urgente y perentoria que tiene esta comunidad también de avanzar en este aspecto. Las inminentes, además, recortes también que se prevé que vengan. Y ahí les planteamos también un acuerdo amplio que tiene que ser que esta comunidad autónoma sea una comunidad libre de recortes y la posibilidad de articularlo a partir de esta iniciativa. La segunda línea de trabajo también, que sería el avance en el autogobierno, también les hemos expuesto cuál es nuestro planteamiento, también hemos escuchado su propuesta y lo que vemos también en el diagnóstico que también habíamos coincidido hasta ahora es la posibilidad de hacer un camino en común. Tenemos una posibilidad de recorrido en común en este planteamiento, en esta línea del autogobierno y, si bien ellos lo siguen planteando en los términos también de la ley de claridad que se haría desarrollar en Madrid, sí es posible alcanzar a nivel de comunidad autónoma determinados pasos que nos acerquen cada vez más, pues tanto a lo que es la convocatoria de un posible referéndum como, desde luego, también el avanzar en el derecho. El derecho que hay, entendido como un derecho básico además, el de los pueblos, y ya no me va a salir porque me estoy liando, el derecho a decidir como derecho básico además, entendido para todos y que avanzaríamos además en este reconocimiento. Con tercera línea de trabajo también muy importante, lo que podemos llamar la resolución de las consecuencias del conflicto, paz y convivencia, también compartir determinadas partes del diagnóstico y, a partir de ahí, también hemos puesto sobre la mesa necesidad de avanzar en cuestiones y, además, posibilidades de acuerdo, que ellos además veían que tenía posibilidad de reflejo también en el Parlamento de Madrid. En cualquier caso, lo que sí hemos planteado y es lo que hemos planteado hasta ahora, en ese sentido no ha habido ningún cambio. Creemos que es necesario hacer grandes acuerdos de país, seguimos pensando que esos grandes acuerdos de país es posible articularlos con el PNV y le seguíamos tendiendo la mano también a Podemos, que tenemos que avanzar. Hay, desde luego, un análisis ya de los números, lo que no se tenía en campaña, pero que sí tenemos ahora, nos plantea que hay dos grandes mayorías para avanzar en el país. Una, que, desde luego, es para avanzar en el autogobierno, donde seguimos teniendo la mano a PNV, a Podemos y, desde luego, con grandes dosis de generosidad podríamos incluir al Partido Socialista. Y, desde luego, también la posibilidad de avanzar en un territorio libre de recortes, donde también entendemos que, desde las fuerzas de izquierda, volviendo con estas grandes dosis de generosidad, incluir al Partido Socialista y, donde, además, creemos que se puede también sentirse reflejado en estos principios, también el propio Partido Nacionalista. En ambos casos, lo que es evidente es que las únicas posibilidades que tiene este país para poder avanzar en ambos caminos se articulan en base a un escolaría Bildu, articulando ambos ejes. Y creemos que va a ser la clave también para la legislatura. En cualquier caso, por eso he mencionado también varias veces al Partido Socialista, creemos que tenemos que seguir avanzando en estas rondas de contactos. Será, en breve, también la reunión con el Partido Nacionalista Vasco, la segunda reunión que tendremos con ellos, donde ya estamos preparando también la respuesta concreta a los diez puntos que nos presentaron y donde vemos también posibilidades de acuerdo. Desde luego, también queremos ahondar en cuáles son las posibilidades del Partido Socialista para esta articulación de una mayoría social, también que prevea avanzar en las cuestiones económicas. Desde luego, todo lo que tiene que ver no aplica recortes. Y también, en un momento dado, no negamos que, si hubiera una posibilidad de alcanzar también avances con el Partido Popular, pues, desde luego, también estaríamos dispuestos, sin ningún problema, todo lo que pueda suponer avanzar como país. Esta Uda Dana, esta Galdera de Ivalde, Maldonso. Bueno, ya, hipotuduzun penuberi eman dako eman behar dio zuen erantzunean. Akordiorako aukerak badaudela. Guk denbora guztian zehar, kampania hausaban zehar, eskua alusatuta dugu eta jarraitzen dugu horrela izan da. Guk ulortzen dugu horrela izan behar dela. Errionek aurrera egina alizateko, argi dago ere bai, boskain bitar, que se garrantzea eman dio, eta ze konfiantza eman dio Euskalderri jaltzaleari, guri ere bai, zein eman digun, diagnosio horretan bat egiten baldin badugu horren beharra eta horrela egin beharra jarraitzen dugu berean. Gu asmo horrekin behintzat, zonago gara horrengo bilerara, asmo horrekin ere bai, gaur bildu egin gara, elkarrekin Podemosekin, eta gure asmoa da, herriakordio zabaloietan gauzatzea, eta aurrera pausak enbatea, eta maialenek oso onda asaldu duen bezala, iru alor ezberdinetan gainea gauzaditezkenak, izan daitezke akordio estrukturala, gai baten inguruan, izan daitezke ere bai, legialdiaren akordioak, eta izan daitezke goberno baten osaketan. Gu iru bideak irekita dugu, presgaude, eta batez ere pentsatzen dugulako herriakordioa dela, benetan dana sostengatzen duena, eta forma ematen diona planteamendu oso are. Euskalda Ría Bildu, baina gauzatzen duena, cuatro años para tanto Araba, Vizcaya y Guipúzcoa como para el conjunto de Euskal Herria y para los acuerdos que se puedan hacer con otros territorios de Euskal Herria. Entonces, nos parecía importante venir al suelo y venir a la arena de lo que exactamente plantea Euskal Herria Bildu y en qué casos y en qué puntos podíamos acordar con Podemos. Ellos lo que nos han dejado bien claro es que en torno al derecho a decidir en una primera parte del camino estarían dispuestos a acordar con nosotros ese camino y que ya en una segunda parte pues ellos están a favor de la plurinacionalidad y que bueno pues plantearían otros proyectos para en este caso la comunidad autónoma vasca pero que sí están dispuestos a hacer la mitad del camino o ese trazo del camino con nosotros y nosotras y entonces en ese sentido nos ha parecido que hemos bajado más a la arena de ver las posibilidades que existen para dar pasos en ese sentido los próximos cuatro años. ¿Cómo la decisión o de qué va a depender que presenten candidata o candidato al Endacaria? Pues dependerá entre otras cosas de lo que nos responde al Partido Nacionalista Vasco cuando nosotros le aportemos nuestra propuesta de acuerdo y en su caso si así lo quisieran de gobernabilidad para los próximos cuatro años y cuando obtengamos la respuesta por parte del Partido Nacionalista Vasco decidiremos si bueno cuál va a ser nuestra postura a partir de ese momento si presentaremos o no candidata al Endacari y bueno y cómo será ese proceso en caso de que el Partido Nacionalista Vasco bueno pues no no aceptaran la propuesta tal y como nosotros se la vamos a hacer en un primer momento lo más probable es que Euskal Herria Bildu presente una candidata o candidato a el Endacari. Sí, respecto a ese diagnóstico común también en el conjunto de España y la posibilidad de que se produzca una cierta relación entre los grupos en el Congreso de H. Bildu de Podemos y también después de las declaraciones que realizó ayer el líder de Podemos ¿consideran que Podemos puede ser un aliado en este planteamiento que están haciendo sobre sobre el derecho a decidir? Bueno nosotros lo que vamos a encontrar es a cualquiera que defienda el derecho a decidir va a ser un aliado con nosotros porque de hecho hay una parte que hemos compartido en el análisis es que cada vez está cayendo más el número de gente que lo niega como derecho básico no sólo porque esté recogido en la resolución de Naciones Unidas y es un poco absurdo negarlo pero hemos tenido gente que negaba que eso fuera un derecho con lo cual evidentemente cualquier persona que lo reconozca como derecho y lo apoye va a ser un aliado potencial pero quiero decir que lo mismo que va a ser cualquier aliado potencial cualquier persona que se oponga a la aplicación de recortes vamos a nos va a encontrar como aliado y cualquiera que pretenda democratizar las instituciones del Estado español que nos va a encontrar como aliado desde luego en todo lo que tenga que ver con los planteamientos ideológicos básicos cualquiera que coincida va a ser un aliado potencial evidentemente. Tienen ya fecha para volver a reunirse con el Partido Nacionalista Vasco y será en ese encuentro donde le entregan el documento o se lo van a hacer llegar previamente a ver si es posible llegar a acuerdo. Nosotros entendemos que la discusión de este documento es muy técnica además tiene que ver con proposiciones muy concretas con lo cual creo que hay momentos en que la entrega de meros documentos queda un poco escasa y lo que además no suele es acompañarlo sino hacer primero el diagnóstico previo segundo el hacia dónde se apunta y el tercero ver a partir de ahí qué posibilidades se pueden encontrar en diferentes aspectos tampoco creo que en una única reunión se pueda resolver este que estos aspectos pero creo que es muy interesante ya estar bajando a la arena lo mismo que hemos bajado hoy y hemos empezado a concretar ciertas cosas ciertas ligeras ya esta segunda parte con el Partido Nacionalista Vasco donde encontramos realmente la concreción en proyectos y donde por ejemplo una cuestión básica que vamos a llevar como va a ser las actuaciones de empleo y la posibilidad de formulación de respuestas reales a las necesidades que tienen estos momentos todos los y las ciudadanas de la comunidad ver si va a encontrar hemos encontrar puntos de apoyo porque además se abren vías no sólo para la legislatura sino yo creo que para planteamientos estructurales de mayor calado no la semana que viene sí pero no no si no es un poco contradictorio que se reúnan ustedes antes de constituirse incluso al parlamento con un grupo que ya ha dicho que va a estar por la oposición mientras ustedes por ahora supongo no han decidido todavía si se encardinan en la oposición o no o sea están ustedes conformando o pensando en mayorías con un grupo que ha estado por la oposición sin haber despejado la incógnita teóricamente abierta de si ustedes van a ser socios o no del Partido Nacionalista Vasco bueno yo creo que es muy sencillo que llevamos planteando grandes acuerdos de país de hecho cuando hablamos de grandes acuerdos de país también estamos planteando reuniones con la mayoría sindical hay grandes acuerdos que se van a basar en votaciones parlamentarias y hay grandes acuerdos que van a tener mayor calado por eso hemos iniciado además la ronda con el Partido Nacionalista Vasco que fueron además los que tienen la responsabilidad de formar gobierno pero también hemos dicho que en breve estaremos con el Partido Socialista es decir yo creo que sentar unas bases de acuerdos de país no solo es necesario sino que es precisamente lo que llevamos reclamando desde el principio no sé si tienen ustedes decidida quién va a ejercer la portavocía del grupo de H. Bildu en esta legislatura bueno pues todavía no tenemos decidida no son algunas cuestiones técnicas a las que todavía nos falta por determinar como quién puede ser el miembro que esté en la mesa del Parlamento quién va a llevar la portavocía si va a haber candidato o candidatal en Dakari y todas esas cuestiones pues en breve las aclararemos y en breve se las haremos llegar aludido a la mesa del Parlamento ya está cerrada algún acuerdo sobre la composición bueno ahí las hay conversaciones diferentes sobre cómo cerrar esa esa la formación de la mesa del Parlamento pero todavía no está cerrada no y tienen decidido ya que Arnaldo nos ha confirmado que no va a ser el portavoz vuelva a ser el papel de Arnaldo Tegui dentro de la actividad parlamentaria de H. Bildu y no sé si él mismo nos lo pudiera aclarar No tenemos decidido absolutamente nada pero yo creo que estamos magníficamente representados en este Parlamento y yo no creo que tenga una especial labor que hacer en la dinámica parlamentaria ayudaré en lo que pueda pero no va a ser mi labor política principal aquí yo creo que aquí estamos magníficamente representados y yo ayudaré en lo que pueda ayudar si estiman oportuno pero evidentemente mi labor se ceñirá a lo que es un planteamiento estrictamente político en la búsqueda de esos grandes acuerdos de país y en la búsqueda de liderazgos compartidos para que este país avance en todos los ámbitos que estamos haciendo referencia y yo siempre digo una cosa es yo estaré donde la gente quiera que esté y entonces ahí voy a estar sin problemas Era pendiente y además participaste en esa reunión con el PNV aclarar hasta qué punto H. Bildu va a responder a esa especie de condición de requisito de atmósfera que planteaba el presidente del PNV previa incluso a la negociación concreta de las propuestas, esa búsqueda de un espacio cercano en materias de convivencia En la respuesta que van a trasladar ¿se aborda esta cuestión o va a ser objeto de la reunión ya in situ? No, nosotros hemos sido bastante claros en ese ámbito, es más, es que es uno de los ámbitos en los que estamos formulando la posibilidad de alcanzar acuerdos tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con Podemos En cualquier caso, nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que haya grandes acuerdos de país seguimos insistiendo en que esos tienen que ser acuerdos plurales en lo ideológico y esa es nuestra posición y lo que no contemplamos son escenarios de condiciones previas ni de que alguien intente fundamentar sobre el pasado un acuerdo que pivota fundamentalmente en vistas al futuro En cualquier caso, bueno, cada cual es muy libre y muy soberano de poner las exigencias que quiera encima de la mesa A nosotros esas declaraciones no nos parecieron excesivamente afortunadas dicho con todos los respetos del mundo porque entendemos que, bueno, si alguien tiene que plantear una posición pública en torno a cuáles son sus políticas de alianzas y sus políticas de objetivos políticos tiene que hablar con claridad y entonces nosotros y nosotras tenemos una gran ventaja y es que hemos dicho en toda la campaña electoral qué queremos hacer y con quién lo queremos hacer y entonces si alguien tiene problemas para decir qué quiere hacer y con quién lo quiere hacer que no busque, digamos, argumentos en otras formaciones y coaliciones políticas Aquí cada cual es muy libre de elegir cuáles son sus compañeros de viaje y cuáles son sus objetivos políticos Los nuestros están explicitados y nuestra política de alianzas también y es una política de alianzas que no se cierra en un acuerdo por revisible o no de gobierno o de legislatura sino que va a ser una oferta que se va a mantener a lo largo y ancho de la legislatura porque entendemos que es lo que le conviene al país ¿Qué es lo que le conviene al país? Elkarrizketa procesu bat axtendenean es delako meni alako gauza publikoki planteatzea baldintza bezala planteatzen direlako eta guk horretan abantalla izugarri badalukagu eta abantalla da guk oso argi esan digu jendeari eta gure herriari zer nahi dugun zintzu dira gure elburuak eta norekin egin nahi ditugun hor du norbaitek arazoa balin bat ditu hori azaltzeko ez dezala argudiak bilatu bestengan eta berengan eta beraz esan baduna da guk oso garbi esaten ari gara norekin zertarako Euskalderi jeltzaleak ere esan beharko du norekin zertarako eta bueno horretan bilatzea honekin ez dute egiten honegatiko, honegatiko, zongi elduko da fase hori zoritxarrez elzen balin bat guk horreindik mantenduko ditugu proposamenak mantenduko ditugu eskentzak tonoa beti ere